Albi, lo primero, enhorabuena, porque ya estás más metido en el camino. Y supongo que sientes un poquito de vertigo, estás con un grupo de personas con bastante más éxito que tú y sientes como que eres el eslabón débil, que puedes incluso ser un lastre, ser una carga, porque quizá no te sientes a la altura. Bueno, ese sentimiento se llama miedo y te puede lastrar por completo. O sea, puede conseguir que efectivamente lo proyectes y acaben mandándote a cagar. Porque es una sensación que tienes. Tienes la sensación de que tienes mucho que aprender y poco que aportar. Pero estás muy equivocado. Si estás ahí, si la vida os ha unido, si en este camino que estás andando ellos han aparecido, o los has encontrado, es por algo. Están ahí para algo. Y no solo en tu vida, o sea, no solo te van a aportar a ti, sino que tú tienes algo que aportarles. Se me ocurre, por ejemplo, que aparte del campo de la seducción, probablemente le puedes aportar en muchos otros aspectos. ¿Vale? O sea, se puede hablar de una amistad y en esa amistad probablemente tengas cosas que enseñarles que ellos desconocen y que les va a aportar. Pero en el campo de la seducción, que es el que nos ocupa, es muy probable que ellos hablen de sus hazañas, de sus fallos, y apliquen estrategias, técnicas, actitudes, cosas que realmente les funcionan. Y que tú puedas tratar de aplicar. Puede que te funcionen y puede que no. En cualquier caso, cuando no te funcionen, siempre puedes ir al grupo y decirles, chicos, ¿os acordáis que me hablasteis de esta situación de cómo solventarla? Lo he aplicado y no me funciona. ¿Y eso por qué puede ser? Y puede ser que sea porque no lo has aplicado bien y te expliquen cómo se aplica. O porque sí, lo has aplicado bien, pero hay factores que ellos no habían tenido en cuenta porque de normal las aplican sin caer en la cuenta, pero a través de tu perspectiva ellos ven que efectivamente te falta. Y entonces ya no es una estrategia aislada, sino que es una estrategia en cadena que por eso funciona. Y ellos pueden mejorar su forma de ver esa estrategia, gracias a tu perspectiva. Con lo cual ya estás aportando, ¿vale? Entonces, cuando hablas de... les cuento mentiras, les pido consejos... A ver, yo te estoy hablando realmente de crear algo sólido, estable, de una amistad. No de algo que sus cimientos son mentiras, bazofia, y algo que no te va a aportar a ti nada. Y que sí, que finalmente te va a llevar a eso, a que te tiren, a que te fantasma, no lo quiero tener como amigo. La gente, queremos gente real, no gente hipócrita. Queremos gente... a mí me gusta la gente porque tiene sus defectos y los acepta. No porque va de alguien que no es y de prepotente. Eso no nos gusta a nadie. Y si tenemos que soportar a una persona así es porque hay una obligación, hay algo que nos obliga a... ¿Vale? Porque quizá es el mejor amigo de... o es un familiar o es alguien que no tengo más cojones que soportarlo. Pero no quiero estar con esa persona. Aquí hablamos de una amistad, hablamos de un grupo de gente en el que te quieres sentir integrado. Ábrete. Honestidad. Y ojo, honestidad, honestidad sana. No tengas la honestidad que me estás contando de qué les digo. Les digo que soy un mierda. Porque no, tío, no eres un mierda. Te estarías engañando a ti mismo. Y ellos empezarían a ver la óptica desde ese punto de vista. Dirían, hostia, este tío, la verdad es que no aporta nada. Y aunque sea mentira, aunque estés aportando, pero tú ya te estás mal vendiendo. Y eso te está jugando en tu contra. No. O sea, créeme, tienes algo que aportarles. Quizá no es ahora y quizá no es en el campo de la seducción, quizá es en otros campos. Pero una amistad se basa mucho en eso. Un grupo de amigos se basa en otras cosas más allá de la seducción y más allá del éxito. ¿Vale? Hay otras cosas que también aportan. No te subestines. Espero haberte ayudado. Y como siempre, gracias por seguirme.